Ella va sola, no necesita a nadie, se queda parella la pista del baile Quieren arrimarse, quieren asomarse, ella sigue sola, dime como lo hace Sabor, sabor, se baila en canterón Ella no quiere novio, quiere estar solita y sin agobio Nadie se la lleva al matrimonio, ella hace lo propio No hay nadie que la baje del podio, la miran como cara de odio No hay nadie que la detenga, venga quien le venga, sigue vacilando pero no suelta prenda Lo trago en la mesa, la mirada intensa, si alguien se la lleva mañana sale prensa Y no, no se deja cuando escucho un piroco, ella sube la ceja Ella no es pendeja, no quiere pareja, no tiene razón, ella baila y no se queja Ella sigue pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, ella se va pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Y nadie se la arrima porque ella va pa' atrás Ella no quiere novio, quiere estar solita y sin agobio Nadie se la lleva al matrimonio, ella hace lo propio No hay nadie que la baje del podio, la miran como cara de odio No hay nadie que la detenga, venga quien le venga, sigue vacilando pero no suelta prenda Lo trago en la mesa, la mirada intensa, si alguien se la lleva mañana sale prensa Y no, no se deja cuando escucho un piroco, ella sube la ceja Ella no es pendeja, no quiere pareja, no tiene razón, ella baila y no se queja Ella va pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, ella sigue pa' atrás, pa' atrás, ella se va pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Y nadie se la arrima porque ella va pa' atrás Sabor, sabor, se baila el calderón Y nadie se la arrima porque ella le venga a descargarse, si alguien se la lleva a dos Y nadie se la arrima porque ella le venga a descargarse, si alguien se la lleva a tres